En el capítulo de hoy de Bacon Empezamos con Bacon sobresalida de emergencia Voy a poner aquí la cámara, creo que es mejor, ¿no? Para el Bacon, está más chulo, vaya Bacon sobresalida de emergencia Bueno, creo que la puedo meter por ahí, ¿eh? Creo que la puedo meter por aquí Por ese hueco, ah, bueno, vale Ah, sí, sí ¡Toma! ¡Oh! ¡Qué cabrón, tío! Estaba... ¡Eh! Vale, a ver, tema paracaidismo Hostia, ojo, que ya no es tándem, ¿eh? Ya no salto en tándem, ¿eh? Empuria brava Gran oferta en el curso de estos ¿Quién quiere? ¿Quién sí quiere venir? Acepto de quien quiera, ¿eh? Que le apetezca que se venga, de verdad, ¿eh? Yo, 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 va, perfecto Brutal Brutal Bacon, hostia, sobre colibri No, no parece tan complicado No parece tan complicado Me gustan los detalles como que el ojo del colibri Siga al bacon, me parece muy chulo Ahí está Perfecto O sea, qué fuerza tiene colibri Para aguantar un trozo de bacon, es muy loco Bacon sobre deber Ah, sobre el deber, no sobre la Estrella Series Vale Ojo que este tiene pinta de toca pelotas, ¿eh? Uf, sí, este... Vamos, tienes que dejarlo en equilibrio aquí De puta madre, no ha hecho falta Muy bien, muy bien Era sencillito, la verdad Bacon sobre ketchup Qué asco, ¿no? O sea, que si lo juntas está bueno Pero qué asco el ketchup que han puesto aquí Como muy ketchup ya Fin del ketchup, ¿eh? Qué asco Pues estaría fácil Tenía buena textura por lo menos el ketchup Está bien, está bien Me gusta, me gusta Bacon sobre la esfinge, fácil también Esto es bastante plano Ahí está Toma, a la primera Muy bien Bacon sobre B Vale, sobre B Bueno, se puede dejar ahí atrás, yo creo, ¿no? Sin ningún tipo de problema, puede ser ¿Lo dejamos aquí? Sí, sí que se puede, sí que se puede Controlar, eso es Ahí ¡Oh, la, la! ¡Ay, lo que me ha hecho el bacon, no! ¿En qué momento? A ver, ¿esto qué pasa aquí? A ver, bueno, casi ni la toca, ¿eh? Cuidado Vaya Hostia, lo que me ha hecho ahí está feo, ¿eh? B is for bacon, claro, claro Uy, qué feo Le está costando, ¿eh? Pero no parece tan complicado Pero le está costando, le está costando ¡Uh! Creo que esto que acabo de hacer No lo he visto yo en la vida Esto seguro que no lo ha hecho nadie De los que juegan a bacon Lo he dejado en el palito Quedarlo complicado Ojo, cuidado, ¿eh? Y encima queda bonito ¿Ve...? ¿Cómo se dice esto? Periódica Eh, bacon sobre piña Fácil también, yo creo, ¿no? Un poquito de mandarlo ahí arriba del todo Y ya está Claro, ¿eh? Uy, uy, uy ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? No, no, ¿ahora qué? ¿Qué? ¿Qué, ahora qué? ¿Eh? Luego a la gente le gusta hablar Bacon sobre medios de comunicación social Eh... O sea, son tweets, ¿vale? Bacon here This tweet will be in the game React and you will be too De 2018, esto Qué locura, tío El juego tiene ya... Hasta luego La pila de tiempo Qué locura Ah, vale Se deja sobre las letras como tal Vale, no entendía No entendía, vale Se deja sobre los caracteres La foto Vale, vale Es bonito el detalle De que los tweets vayan cambiando Me gusta mucho ese detalle Ay, no Vale, pero es una cosita así Lo que hay que conseguir Un efecto de eso, ¿sabes? Ahora sí Perfecto Encima de Phillip lo hemos dejado Grande Phillip, buen juego, tío Bacon sobre secador de pelo Ah, pero lo he echado para allá, ¿no? Creo Claro, claro Uff Menos mal Uff, lo he dejado Madre mía Qué clase Qué talento Qué lujo Lo he dejado perfectamente alineado Con la Con el El secador Qué bonito, ¿eh? Vale Bacon sobre Tentadura falsa Ay Ah, vale, vale O sea, creo que va a ser más fácil Encima que dentro, ¿eh? Pero esto quiere que lo meta dentro Y yo, Ricky Te acuerdas de cómo se jugaba, ¿no? Venga Ahí Sí, no Dentro Creo que dentro va a ser como muy Puedo Puedo intentar que se lo coma A ver Puedo intentarlo Madre mía Qué preciosidad Lo he intentado, ¿eh? Pero al final se lo he dado a oler Vale Bacon sobre unicornio Ah, fácil esto, ¿no? Tiene buena pinta Ahora, por lo menos de primera Parece sencillito Ya estaría Muy bien, muy bonito, la verdad Ha sido bonito el movimiento El gesto también, ¿eh? Bacon sobre La traición de las imágenes ¿Cómo? Supongo que es una obra de arte esto, ¿no? Pero yo no la conocía Pues ya está Ahí queda Bacon sobre huevo Hostia Ojo que este es de los que parece que no Pero se nos pone complicado, ¿eh? Sí Este va a ser de los que Va a ser jodido dejarlo Cuidado Mira que siempre huevos con bacon Pues ahora es bacon con huevo, ¿eh? Ahí está Bueno Por ahí van los tiros Un poquito menos No parece tan complicado Es bastante regular la superficie Ahí está Un poquito menos Pero muy poquito menos, ¿eh? Tampoco te flipas Vale, se va Se queda un poco pegado Cosa que nos ayuda Ahí... Un poquito menos, ¿no? Es más tirando para la izquierda Del de este, sí Aquí Es aquí Vale, ya lo tenemos ya Más menos Hostia, ¿eh? Se escurre bastante O Un tirito más corto También podemos hacer De van, de van, de van ¿Esto qué es? Un tirito más corto Quizá Podemos hacer así Sí, va a ser Típico clicazo así Rápido, ¿sabes? Bueno ¡Vamos! Hostia Simétrico perfecto, diría, ¿eh? Creo que se ha quedado Justo en el... En la mitad Qué bonito Vale Bacon sobre publicidad de pago Vale Es durante... Vale Es en todo el producto Vale, vale Pues... Pues mira Publicidad de pago Hablando de publicidad Para que Disman empuría brava ¿Cómo lo veis, chicos? Yo creo que está Bastante bien Podríamos apuntarnos ¿Quién quiere? Ya fuera coño Lo ofrezco de verdad ¿Quién querría venirse? Pero gente que no le dé miedo Porque si os vais a cagar luego En plan de bro Es que me asusto tirarme Pues no Pero quisiera ir conmigo A hacer tándem Yo sé que lo podría hacer bien Porque no me da miedo Las alturas ni nada Entonces, si alguno quiere irse Yo no Vale, vale Chill, chill Si no, pues no pasa nada Vale, perfecto Gracias, chicos Bueno, hasta luego Se va para Empuria brava conmigo ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Imposible Me he rayado Es un tiro fuerte, ¿eh? Las cosas como son Es... Es... Sí, es un tiro fuerte Es un tirito fuerte Ahí Lo tenemos Buah, qué bonito clavado, ¿eh? Muy bien, muy bonito Vale Ojo, ¿eh? Bacon sobre candelabro Y he de decir que Hay un chico Que me ha puesto hoy en Twitter Creo que ha sido Gimetric, ¿puede ser? Que me ha puesto en Twitter Acuérdate de este cuando llegues Como que es difícil Supongo que porque Todos Ahora sois todos, ¿no? Vale, vale Supongo que es porque Todos Supongo que es porque Está lejos O sea, hay que darle fuerte Y es difícil encajarlo ahí Me ha dicho que es muy complicado Me ha dicho que le ha costado bastante Es el 98 Como haya 100 Estaba muy cerca del final Yo espero que no Porque me gusta mucho este juego, la verdad Así que vamos a comprobar A ver si es tan difícil Como dice Gimetric Hostia, sí está lejos, ¿eh? Sí que está lejos, ¿eh? Está muy lejos, de hecho Vale, a ver A ver, voy a jugar la A6 Esto va a tener que ser Jugar con el ángulo O dejarlo ahí de pie Porque ¿Cómo cojones? ¿Cómo cojones le doy yo inercia Para que? Hostia Sí está lejos, ¿eh? Qué locura Porque así no va a llegar Tiene que ser Cuando esté volviendo Mira ¿Por no? No lo sé Hostia, sí, sí es difícil, ¿sí? Este sí es complicado, ¿sí? Este es el rebote Que hay que buscarle Pero no sé cómo lo he hecho, tío Vale, así Así Es ese rebote, ¿eh? Es ese rebote Ya sabes ¡Gracias!